Última hora Estados Unidos de América. Trump acusado de cargos adicionales en la investigación de registros clasificados del fiscal especial. Mis amigos, en reacción a los cargos adicionales, un portavoz de la campaña de Trump le dijo a Fox News Digital que esto no es más que un continuo intento desesperado y agitado de la familia criminal de Biden y su departamento de justicia para hostigar al presidente Trump, y a quienes lo rodean. El trastornado Jack Smith sabe que no tiene caso y está buscando cualquier forma de salvar su cacería de brujas ilegal y conseguir que alguien que no sea Donald Trump se postule contra el corrupto Joe Biden, agregó el portavoz. Smith fue designado por el fiscal general Marek Garland en noviembre de 2022 para investigar la supuesta retención indebida de registros clasificados por parte de Trump en su casa de mar a lago. El Departamento de Justicia había estado investigando el asunto después de que el FBI realizara un registro sin precedentes en su residencia privada en agosto de 2022. Nara le dijo al Congreso en febrero de 2022 que Trump llevó 15 cajas de registros presidenciales a su residencia personal en Florida. Nara recuperó las 15 cajas de mar a lago e identificó artículos marcados como información clasificada de seguridad nacional dentro de las cajas. El asunto fue remitido al Departamento de Justicia por Nara. Esas cajas supuestamente contenían información clasificada de seguridad nacional y correspondencia oficial entre Trump y jefes de Estado extranjeros. También se descubrieron registros clasificados en la oficina del presidente Biden en el Plan Biden Center el año pasado. Esos registros eran de su tiempo como vicepresidente durante la administración de Obama y de su mandato en el Senado de los Estados Unidos. En ese momento, Garland eligió inicialmente al fiscal federal John Lush para realizar una revisión de los registros clasificados que se descubrieron en el Plan Biden Center. En diciembre, se encontraron más registros clasificados en la casa de Biden en Wilmington, Delaware, pero los descubrimientos no se hicieron públicos hasta este año. Creo que es importante que se investigue a otros exfuncionarios que hayan podido hacer lo mismo, como Biden y Kantz. No se puede aplicar una doble vara de medir ni dejar impunes a los que infrinjan las normas. Posteriormente, Garland nombró al fiscal federal Robert Ford como asesor especial para investigar la retención indebida de registros clasificados por parte de Biden. UR se hizo cargo de la investigación del Departamento de Justicia de Lausch. El estado de la investigación de UR no está claro. Mientras tanto, también se encontraron registros clasificados en la casa del exvicepresidente McTance en Indiana. Fox News informó el mes pasado que el Departamento de Justicia había completado su investigación sobre el asunto y que Pence no será acusado. Por último, me gustaría expresar mi esperanza de que estas investigaciones no generen más división y polarización en la sociedad estadounidense, sino que sirvan para fortalecer la confianza en las instituciones democráticas y el estado de derecho. Creo que Estados Unidos necesita un clima de diálogo y respeto entre las diferentes fuerzas políticas y no de confrontación y descalificación. ¿Y tú, qué opinas? Me gustaría saber tu punto de vista sobre este asunto. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.